Hola, hola, muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Hoy me encontré estupendamente bien, hoy me encuentro maravillosamente bien los precios de la Playstation 5 a 80 napos ¿Pero de qué van? ¿De qué vais? ¿Los de Sony y el Jim Chocolat? Ryan, que sí, que me hacía gracia que se pareciese a Sloth de los Goonies pero ya no empieza a tener ninguna gracia 80 napos, justificación, ¿dónde la hay? ¿Por qué vais a subir de precios? Si ya sabemos que los juegos van a ser, aquí sí, intergeneracionales De hecho, Jim Chocolat, Ryan, en otro vídeo ya hablaremos de ello ya está diciendo que tanto el Spiderman como el Horizon 2 son juegos intergeneracionales La verdad es que el muchacho, os ha caído un 2 Matrix perfecto en Sony solo que este se está alargando en el tiempo lo vais a tener que sufrir unos cuantos meses e incluso años Madre mía, 80 napos, ¿cómo se justifica? Ahí ya tenéis las imágenes que sangran a los ojos El Far Cry 6 a 80 napos ya en Amazon en lo que es la Playstation 5 y a 60 en la Xbox Series X ¿Vosotros imagináis entrar en una tienda game o en una tienda, la que sea, física, en donde estén? Bueno, ahí la estantería llena de videojuegos de Playstation 5 y juegos de Playstation 4 y que tú te encuentres exactamente con el mismo videojuego el mismo y que en un sitio te valga 80 napos y el otro 60 o 70 y tú te aclaras, hostia, pero si es el mismo juego aquí vale 80 y aquí vale 60-70 ¡Qué extraño! Esto es raro Esto es raro Lo de las Xbox Series X tienen la misma caja Ahí no hay pérdida Las Xbox Series X tienen la misma caja Ahí no hay pérdida Luego, otra cosa muy importante Los de Sony son gente sádica con sus propios fieles Le han lavado el cerebro de una manera estratosférica La gente decía Dios mío, la industria se va a la mierda porque Activision y Electronic Arts van a subir los precios a 80 euros Take 2 Van a subir los precios a 80 euros Y cuando lo hace Sony Bueno, es que lo están haciendo también las demás Y dices tú Mira niño, que me parece muy bien que sea un imbécil rematado Pero que no me lleve a mí contigo, chiquillo Que no me lleve a mí contigo, ni a los demás, ni a la industria Que vale, que te has lavado el cerebro y que te has convertido en un imbécil rematado ¿Te han convertido en el tío más bobo y más tonto? Activision, Electronic Arts, que malísimos son Lo hace Sony Hemos vuelto el instituto Si los demás lo hacen Yo también lo hago ¿Qué demás? ¿Nintendo? ¿Nintendo? La carrera Nintendo De la que tanto habéis escupido Y tanto habéis dicho de los precios Lo que es el karma Y lo que es la venganza de los dioses No decís que los juegos de Nintendo son caros No decís 3 cucharadas Toma, 80 napos 80 napos para ti ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora vas a pasar por caja? ¿Te lo vas a tragar otra vez bien doblada? Te lo tienes merecido A lo largo de todos estos tiempos A lo largo de toda esta generación Diciéndonos a la gente A mí Tóxico, 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 tóxico Y ahora que te acaban de meter Un pirulo tropical tóxico Hasta la garganta ¿Qué vas a hacer con él? ¿Te lo vas a tragar? Nintendo Carrera Y Xbox Porque los de Xbox Es que sus videojuegos de novedad A cero Te lo traen con el Game Pass El Flight Simulator vale más que el Demon's Soul La inversión Lo que es la producción del videojuego Luego ya está cuestión de gusto El Demon's Soul Remake El Spiderman El Horizon 2 Y todo lo que me ha hecho por delante El Flight Simulator ha valido mucho más que esos videojuegos A cero Me ha costado cero el Flight Simulator ¿Alguien me lo puede explicar? 80 napos Luego hablaremos de las declaraciones Otras más de Jinjo Colate Ryan Que no para de hablar Y de meter la pata hasta el fondo Diciendo que No, es que el Game Pass para nosotros es insostenible Eso se merece un video El Game Pass es insostenible Pero los 80 napos son muy sostenibles Son muy sostenibles Por supuesto que sí Porque hombre Porque Sony lanza Mega AAA Y Nintendo que hace Y Xbox que hace Hombre No mintáis de esa manera Tan sumamente Pordiosera Y cochambrosa Vamos a ver señores Que vosotros Quede clarito Que es que a lo mejor No habéis pillado la película Lo que es De lo que va la película A lo mejor no la habéis pillado En Estados Unidos Los videojuegos No van a costar 80 euros Los videojuegos Van a costar 69 dólares 69 dólares Al cambio Son 60 euros Los videojuegos de Playstation 5 En Estados Unidos Van a costar 69 dólares O sea 60 euros Pero han dicho Va Al cambio Me llevo por aquí Traigo por acá Se me queda en 80 napas Exacto Ah Que cambio Mamos rocotudo Y dile a la gente No Es que lo impuesto No es que vamos a ver Los impuestos De los tomates Para yo lo hago Hacerme un flequillo En Turquía Vamos a ver Una querella En 24 horas Yo solo le explico No os flagiéis Del mapa De Juego de Tronos Si esos Pokémon Son sacados De las supernenas Si vale Ok Que vale Que si Los diplomados Los expertos en gorro Y en manuelas Y toda esta gente La verdad es que Estáis haciendo un trabajo De primera categoría Madre mía El peligro que lleváis No tenéis ni puta idea De lo que decís Y luego pasa lo que pasa Vamos Seguimos lavando el cerebro Seguimos idiotizando a la gente Vamos Seguís pa'lante Dios mío Jesucristo Entonces ¿Qué hacemos ahora? 499 dólares Cuesta la serie X Aquí en Estados Unidos 499 euros Aquí Coño Pero si no se ha incrementado El precio ¿Qué ha pasado? 499 499 Y en este caso 69 allí 80 Napo aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué alegría más grande! ¿Me lo queréis explicar? ¿Impuestos? Es que Mmm Mmm Y luego otra cosa muy importante Se vecina Ya está aquí Ya lo estáis viviendo Una crisis Mundial terrible Y Sony Por algún motivo Se ha pensado Que este era el mejor momento Para poner los precios más altos Que ellos han tenido en su vida 500 napos La videoconsola 500 napos La videoconsola Y 80 cada juego Que encima Con la versión digital La de los 400 napos A ver tú Cómo vendes los juegos De segunda mano O cómo te los compras De segunda mano Cómo los metes ¿Por osmosis? Vale En formato físico 500 napos La videoconsola 80 napos Cada videojuego Con 80 napos Y tal Con un par de videojuegos Ya tienes Game Pass Hasta el día del juicio final Con 7 juegos De la Playstation 5 Con 7 Te has comprado Una Playstation 5 No está mal El tema Para la gente Que esté sufriendo De dinero Y de tal 500 napos La consola Y 80 euros Precisamente ahora Precisamente ahora Es que encima Es que son Yo no digo Que por supuesto Las empresas Tienen que mirar Por sí mismas Quieren dinero Sí, sí Por supuesto Pero que los de la Xbox Joder Que te meten En el Game Pass Cuando más falta Nos hace Cuanto más Crisis va a haber Y cuanto más falta De todo va a haber La gente que tenga Una Xbox Va a jugar más A videojuegos Que nunca Si tú te compras Una Playstation 5 Que os lo digo Claro Vais a jugar Menos a videojuegos Que nunca Menos que nunca Si os pilláis Una Playstation 5 La Xbox Más que nunca La Playstation 5 Menos que nunca ¿Habéis visto La diferencia? ¿Habéis visto ahora Lo del pobre Paz? Que es que hay que ser Lerdos Y hay que ser estúpidos Y hay que ya Alcanzar unas cotas De gusano Tremendas Ya son unos extremos Que chiquillo Para Chiquillo Para Para Que ya está diciendo Tantas tonterías Simplemente por eso Porque se toman Todo esto Como si fuese Un partidito De fútbol Si eres del Madrid Tengo que decir La chorrada De que Messi Es una mierda Y si eres del Barcelona Tengo que decir Que Cristiano Ronaldo Es una mierda Por lo tanto Como soy de Sony Pues digo que el gamepad Es una mierda Y tú dices Niño 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 Lárgate de aquí Hombre por Dios Y por la Virgen Lárgate de aquí Lárgate de aquí Que de tanto decir Esa gilipolleces Y de tanto haberle Lavado el culito A Sony Pues ahora te llega Sony Si Tu favorito No te gusta tanto Chiquillo 80 napos Ahora como Como sientas Te has picado O no te has picado Hombre Dices no Luego me lo compraré Rebajado Algo de que lo rebajen Bueno hijo mío Pero tú De cuánto crees Que va a ser la rebaja Si cuando contaban 60 70 euros Te lo rebajaban A 40 50 Pues ahora la rebaja Va a ser de 80 A 60 Es que Me hace aquí Una gracia No Que era otra rebaja De 80 A 70 Mira te van a rebajar El juego Hasta que cueste Lo que costaban antes Como digo En el escaparate De una tienda Eso va a ser alucinante Ves los mismos videojuegos En la Playstation 4 Que en la Playstation 5 Solo que es mucho más caro En la Playstation 5 Eso va a ser alucinante Y la gente preguntándose Pero De verdad Tanto se mejora el juego Si yo creía Que la Playstation 4 Pro Yo pensaba Que la Playstation 4 Pro Iba a los juegos A 4K No la verdad Que te mentimos Gilipollas Y ahora Los juegos De la Playstation 5 Van a 4K No la verdad Que no Golup Si Están en esa situación Pero sabéis lo mejor de todo Con esto de los 80€ Que es aquí Cuando dices Bueno pero es que esta gente Es cruel Y yo no sé De donde han salido O sea Lo de Sony Lo que ha hecho Es una serie de guarradas Extremas Son un mogollón De escándalos Como bien sabéis Yo los voy a ir Desgranando video a video En este video Ha tocado Lo de los 80€ Que es lo que más daño Le han hecho A la comunidad Que se pensaba comprar La Playstation 5 Yo me lo estoy pasando En grande Yo me lo estoy pasando En grande Si no fuese Porque es que me duele Lo más grande Que yo me dedico a esto Me dedico a esto Y tengo que pillarme Una Playstation 5 Y tengo que pillarme Algún juego importante De la Playstation 5 Y a ese precio Me va a doler En el alma Y en todo En todo mi ser Me va a doler En todo mi ser Bueno vale De acuerdo Horrible Pero por otra parte Yo me lo estoy pasando En grande Después de todas Las majaderías Que he tenido que oír En los últimos 7 años De una comunidad Totalmente Descerebrada Con el Vamos Le han metido Toda la mierda Ahí por un tubo Y los tíos sintiendo Si Porque lo dice Sorry Y los de la prensa Que se han hinchado A publicar Basura En contra de Nintendo O en contra De Xbox Estos últimos días Si O esto Vamos Vosotros sabéis Lo que han publicado En contra del Super Mario 3D O la Star Que vale Nada más Que esa recopilación Más que toda La Playstation 5 Junta ¿Vosotros sabéis Lo que han dicho? No Es que es muy cara Para lo que ofrece Que es muy cara Para lo que ofrece Y ahora ¿Qué pasa con los 80 napos? ¿Vais a hacer artículos O no voy a hacer artículos? ¿No? Ahora no toca Si, 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 si Todo queda muy bonito Todo queda muy bonito Aquí no hacemos artículos La Playstation a 500 napos Los videojuegos a 80 Todo carísimo Todo por las nubes Pero aquí a sonreír Y aquí a pasar por el aro Otra vez Esto es lo que Lo que más le ha pillado Por sorpresa A toda esta gente Pero lo que me hace gracia también Es decir Pero chiquillo Pero dice No, pero 80 euros solo será 80 euros solo será Los juegos escogidos Los mega triple A Y es para decirle Pero tú eres tonto Rematado Pero tú has visto Lo del Lo del Lo del Destrasio No de Star O como se llame eso Que cuesta 80 napos ¿Tú te crees que son Mega triple A Como un God of War? ¿De qué me estás contando Chiquillo? ¿De qué me estás hablando? Que el Sackboy Cuesta 70 napos Que el Sackboy Cuenta 70 napos Como los demás Han subido a 80 Pues ya han dicho Pues el Sackboy En vez de contar 30 Que es lo que debiera costar O 20 Pues te voy a cobrar Por el 70 Y dices tú Pero bueno chiquillo Pero que os habéis tomado Y el Spiderman Morales 60 Una expansión Que podría pasar Perfectamente Por DLC Perfectamente Porque es que también Se pone a la venta Para Playstation 4 Chiquillo 60 napos 60 napos Te voy a cobrar por él Hombre no Hombre no Que no es solo que hayas subido Los videojuegos más importantes a 80 Que es que todos los demás Han subido de precio exponencialmente Que la base de la Playstation 5 Cuesta 30 euros Que el DualSack cuesta 70 O sea Para vosotros jugadores No, no, no Pay has no limits Si es que lo dice claramente Pay has no limits Que te vas a hinchar de apagar chiquillo Que es que no vas a parar ¿Quieres disfrutar de la Playstation 5? Pues como no sea Rockefeller Yo no sé como lo vas a hacer ¿Qué videojuegos piensas tener De la Playstation 5 Hasta el final de la generación? ¿Vamos sumando? ¿Quieres que vayamos sumando? O me estás diciendo O me estás diciendo Criatura Porque entonces cae en una contradicción Me estás diciendo No Pues esperaría que bajen de precio Y entonces ¿Por qué cojones te compro una Playstation 5 ya? ¿Eres tonto? Que decías No, pues es que la Xbox Series X No va a tener juegos exclusivos Lo que le ha lavado el cerebro La mierda de la prensa Nauseabunda Es que no va a tener juegos De nueva generación Hasta dentro de muchos Así que yo me esperaré ¿Ah sí? ¿Y la Playstation 5? Los de Xbox Te habían dicho Uno o dos años Y ahora los de Sony Te dicen tres o cuatro Que van a seguir lanzando Para Playstation 4 ¿Qué hacemos? ¿Qué justificación tiene Que los precios de la Playstation 5 Sean 80 Napos? ¿Me lo quieres explicar? ¿Tienes alguna facilidad Que te permita Sony Para pagar esos videojuegos? ¿Quieres el Horizon 2 Para la Playstation 5? ¿Quieres el God of War 2 Para la Playstation 5? ¿Quieres la Spiderman Morales? ¿Quieres el Ratchet & Clank? ¿Quieres el Demon's Soul Remake? ¿Cuánto dinero ya llevamos aquí? ¿Cuánto dinero llevamos ya aquí? Aquí ya llevamos un dineral Llevamos 400 euros 400 euros Y no hemos ni empezado Y son cinco juegos ¿Cuántos juegos piensas tener tú Al final de la generación? ¿Cuánto te piensas tú gastar En la Playstation 5? Que graciosos que son Yo sigo recordando Que el Zelda Breath of the Wild Cuando yo me compré La Nintendo Switch El día 3 de marzo Del 2017 Fijaos lo que se critica Al Zelda Ahora valdrá Lo que valdrá ¿Valdrá más o menos Lo mismo? 55 A mí me costó 52 euros El Zelda Breath of the Wild 52 euros Seguís criticando a Nintendo Niño Que el destino Os ha pegado Tres hostias bien da Pero porque Os las merecíais ¿Y vosotros me queréis Explicar esto? A ver si le encontráis Alguna justificación Todos los Los Illuminati Los Illuminati ¿Te coge el Gin Chocolate? ¿El Gin Chocolate Ryan? ¿El Don Matrix de Sony? Te coge Y te dice No, mire La Playstation 5 Sin ningún motivo Porque ni te la voy a enseñar Ni siquiera vas a ver La refrigeración No vas a ver nada 500 euros Netamente inferior a la serie X 500 napos Los videojuegos A 80 Intergeneracionales Porque yo mismo Los denomino así Que hay que ser inútil En esta vida ¿Vosotros creéis que Phil Spencer Ha denominado Al halo infinite Como intergeneracional? Nunca No se le ocurre Gin Chocolate Ryan Ya lo ha dicho Que los juegos ahora De Playstation 5 Son intergeneracionales Hay que ser inútil ¿Estos lo sabéis? Gin Ryan Ha subido el precio De la Playstation 4 Ha subido el precio De la Playstation 4 Pro Para que niño Tú no te escapes Es que tú no te vas a escapar Te ha subido Es que ha subido El precio Costaba la Playstation 4 300 Ahora son 320 Costaba la Playstation 4 Pro 400 420 430 Ha subido Los precios Gin Chocolate Ryan A partir del anuncio De la Playstation 5 ¿Para qué? Para que a ningún ser Pipero Se le ocurra Seguir comprando La Playstation 4 Aquí te compras La Playstation 5 O no te compras nada O no te compras nada Se te van a quitar Las ganas De las tonterías Tú te compras Una Playstation 5 Porque a mí me sale Ese es el plan Maravilloso plan ¿Os ha gustado? ¿Os gusta el plan? El de acorralar A los propios seguidores El de dejarlos Sin ninguna posibilidad De moverse De compras Es magnífico Muy bien Después de la presentación En vez de bajar Exponencialmente Los precios Como ha ocurrido Con la RTX De Nvidia Aquí ha pasado Todo lo contrario Te suben ellos El precio Y dices tú Bueno pues ya está La trampa perfecta La trampa para ratones Te obligan Si o si A cambiarte Hacia la Playstation 5 Cuando no hay ningún motivo Te querían decir Los piperos Más recalcitrantes Decían Bueno pero es que Si no me cambio No puedo jugar A los exclusivos De la Play Pues tendré que hacer Los niños Ya ni eso Si también salen Si también salen en la Playstation 4 ¿A que el Demon's Soul mola? El Demon's Soul mola mucho El Demon's Soul Remake Claro que mola Me podéis decir Si ese videojuego No podría funcionar En una Playstation 4 Funcionaría perfectamente Bien ¿Tú vas a pagar Por el Demon's Soul Remake 80 napos? Yo no ¿Tú? ¿Sí? ¿80 napos? Joder Joder Que Por cierto Me he dado cuenta De que se han terminado Tanto las críticas Al Super Mario 3D All Star Repentinamente Yo ya lo tengo Hoy Se ponía a la venta El Super Mario 3D All Star Ahora cerrar la boca Porque hombre El ridículo Ya lo habéis hecho ¿Y el Craig ¿Dónde está? El Craig El de la Lo Infinite Ay que gracioso Mira que cara que tiene Mira que cara Habéis visto las caras Del Final Fantasy 16 Son mil veces peores Que la del Craig Os vais a seguir riendo Del Craig Del Halo Infinite Ah que gracioso Un juego intergeneracional Ah jajajaja Lo han retrasado Para pegaros En la boca A cero euros Lo voy a jugar yo Y vosotros Vosotros Para vosotros jugadores Los intergeneracionales Dicho por el propio Jim Chocolate Ryan Que lo ha denominado así El Horizon 2 El Spiderman Todo estos juegos El Horizon 2 80 napos Tú te los comes Con patata Vamos Ahora seguir riéndose Del Craig Ay jajajaja Que gracioso Que el Craig Que gracioso Que gracioso Vamos Los 80 napos Te pican Por ahora Para toda la generación No es que también Lo ha hecho Electronica No es que también Lo ha hecho Activision Comételo Disfrútalo Y yo disfrutaré Del Game Pass Del que tú Nunca vas a disfrutar Nunca vas a tener Porque ya Sony Ha dicho que nunca Lo va a tener Pero claro Si hay que confiar En la palabra De Jim Ryan ¿Verdad? Esta gente Con la proyección Se metían Con Phil Spencer Que se querían Meter con Phil Spencer Chiquillo Te vas a meter Con Phil Spencer Criatura Que si era mentiroso Phil Spencer Perdona Pero tú sabes La cantidad De mentiras Que ha dicho Jim Ryan En las últimas 48 horas Cada vez Que habla Es una mentira El tío No para Cada cosa Que dice Va a hacer La contraria La semana que viene Y luego La contraria La semana siguiente Y luego La contraria La otra semana Es un auténtico Inepto Inútil La verdad Es que hay que Reconocerlo Y un mentiroso Patológico Que clase De confianza Puede generar Ahora mismo Sony Ninguna El Spiderman El Spiderman Remaster A que no sabéis Que No se actualiza Con la Playstation 5 No habéis enterado Con el Spiderman Remaster Si teníais El Spiderman No se actualiza Para la Playstation 5 Esa es la última ¿Os ha gustado? Bien Que vosotros lo paséis Muy bien con los videojuegos Esto es todo lo que tengo que decir Acerca del tema De los 80 Napos Que creo que es el prioritario Que le interesa A los jugadores Si, si Comparad con Electronic Arts Y con Activision Pero no se os ocurra Comparad con Microsoft Que yo voy a disfrutar De todos sus videojuegos De salida a cero Napos Y no os atreváis A compararos con Nintendo Que son los que tienen Los verdaderos exclusivos No os atreváis Nunca más A criticarlos Por los careros Que son sus videojuegos Que ya hemos visto Que ya hemos visto Que ya hemos visto Las tragaderas Que tenéis Que vamos Eso tiene Un compartimento Infinito Niño Eso no tiene fin Lo que vosotros Podéis llegar A tragar Mientras lo diga Sony ¿Verdad? Bueno Que vosotros lo paséis Muy bien Con los videojuegos El videojuego de Sasselandia Muchísimas gracias Totalmente gratuito Para móviles Y Muchísimas gracias Por hacer vuestras compras Desde el enlace De Amazon Lo está ahí En la descripción Del vídeo Muchas gracias De corazón El enlace de Amazon Estaba dejando últimamente Al Super Mario 3D All Star Y En Instant Gaming Muchísimas gracias Por realizar vuestras compras En formato digital Lo más barato posible Están muy baratitos Ahí los precios Así que Muchísimas gracias Por realizar también Vuestras compras Desde ahí Señores Si no fuese por Nintendo Y si no fuese por Microsoft Claro Activision Electronicas Y Sony Con más fuerza Que ninguna Porque es su propia Videoconsola Y es su propia tienda La Playstation Store Son los que acaban De intentar Hacer de encender La calidad de vida De los jugadores De videojuegos Exponencialmente Totalmente Monstruosamente 80 nap En plena crisis Con una videoconsola Que cuesta 500 Sin tener ninguna razón De ser Todas aquellas cosas Que argumentaban De manera estúpida Los gusanos De por qué merecía la pena La Playstation 5 Todas Todas Han desaparecido De la noche a la mañana 80 napos Este es el video de ahora En el video de la tarde Seguiremos criticando Porque es que Son varios temas Que es que se dedican Un video entero Este ha tocado El de los 80 napos Porque es que es gravísimo Es gravísimo Ya Sony Se ha subido al carro De los 80 napos Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Hasta luego What's up What's up Yeah